Buenas tardes amigos de Central, nos encontramos en este momento en la sede del Congreso de Puebla justamente porque hace una hora un grupo de feministas ingresó al sitio para tomar de manera simbólica la sede del legislativo debido a que exigen que por fin se proceda con la despenalización del aborto luego de que hace unas horas también un grupo de familias conservadoras protestó en contra de esta legislación hasta el momento solo se sabe que este pequeño grupo de chicas ingresó y se encadenó al interior del sitio hace unos momentos una de sus representantes platicaba con otros representantes del Congreso donde exigieron una mesa de diálogos donde no solo se encuentre el presidente del Congreso, Javier Díaz Tomedinilla sino también el ejecutivo de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta para llegar a un acuerdo donde se garantice que se legislará a favor del derecho de las mujeres como pueden ver hace momentos se encuentra un pequeño grupo de chicas a las afueras y no se sabe lo que sucede con las otras chicas al interior ni si ya empezó una negociación al interior de la sede para más información manténganse al tanto de nuestras redes sociales donde informaremos minuto a minuto lo que suceda con esta toma esto ocurre en el marco en el que el día de mañana se celebra el Día Mundial contra la Violencia por las Mujeres donde también en Puebla se tiene planeada una jornada de protestas y manifestaciones que saldrán del Zócalo de la capital rumbo a la Fiscalía del Estado esto sucederá alrededor de las 3 de la tarde como pueden ver los manifestantes del grupo de familias conservadoras protestaron esta tarde en el Congreso y escribieron la leyenda de si hay aborto hay guerra como amenaza a que el órgano legislativo no debe de legislar a favor de ellas en el Congreso en laizing que se construye al final de las El Cua del Enqu detection en la ley de los muertos se ponen en el interés de la leyenda de los Piñones y presentaciones de las Mujeres de la agenda que se encuentra en la leyenda de las Mujeres de la leyenda del Perú que se encuentra en la leyenda de las Mujeres de la leyenda del Norte y en el de la leyenda de las Mujeres de la leyenda del Perú Sigan en contacto en las redes de Central para saber minuto a minuto lo que suceda de esta importante negociación en el marco en el que la iniciativa ya pasó a comisiones dentro del Congreso donde se espera un duro debate para su legislación la cual se estima que ocurra antes de que entre el periodo legislativo de vacaciones en diciembre Para nuestros amigos que se acaban de conectar esta tarde aproximadamente hace una hora un grupo de feministas ingresó a la sede del Congreso de Puebla para tomar las instalaciones de manera simbólica y también encadenarse al interior como exigencia para que se legisle a favor de la interrupción del embarazo en Puebla justo cuando también diversas organizaciones conservadoras como el Frente de la Familia ha procesado en contra de esto Hasta ahora una de las representantes de la chica señaló que exigen una mesa de trabajo con el presidente del órgano legislativo Gabriel Viesto Medinilla y con el gobernador Miguel Barbuesa Huerta donde se llegue a la conclusión de que se legislará a favor de ellas Síganos en las redes sociales de Central para actualizarse minuto a minuto de lo que suceda sobre este importante hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hace unos momentos una de las representantes estuvo dialogando con otra de los representantes del Congreso donde ellas demostraron sus exigencias entre estas que se reúne el presidente del legislativo Gabriel Viesto Medinilla y el gobernador de Puebla Miguel Barbuesa Huerta para legislar a favor de ellas Lo seguiremos manteniendo al tanto de lo que suceda en este sitio Por el momento las chicas han declarado que no cederán y que no abandonarán las instalaciones hasta que no se garantice que sus demandas serán cumplidas Esto en un contexto donde diversos colectivos feministas ya han tomado las instalaciones de otras sedes como sucedió en la Ciudad de México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que a la fecha la sede fue cedida a las chicas como una representación de las demandas hacia las mujeres durante todos estos años También esto ocurre en el marco en el que mañana se celebra el Día Mundial contra la Violencia de las Mujeres donde en Puebla se tienen preparadas diversas jornadas como una manifestación pacífica que partirá desde el Zócalo de Puebla hacia la Fiscalía General de la República